Residentes en la urbanización Toribio Camilo iniciaron este jueves con sus propios recursos el arreglo de sus calles. Esto tras la negativa de las autoridades locales de prestar atención a sus reclamos. Nosotros hemos querido hacer un llamado a la población y alertarle que en reiteradas ocasiones las autoridades nos han ofrecido que van a asfaltar este sector, esta urbanización. Ahora el inconveniente era que las calles no estaban preparadas y nosotros con recursos propios de la comunidad estamos haciendo los trabajos. Como ustedes han visto y han captado los equipos trabajando, esos equipos tienen un costo muy elevado porque trabajan a 4 mil pesos a la hora. Y la comunidad está haciendo ese trabajo, haciendo un esfuerzo extraordinario para que no haya la obsesión, que no haya el impedimento de asfaltar porque las calles no están preparadas. Reiteran el llamado al gobernador provincial, Juan Antigua Javier, para que ahora el gobierno inicie el asfaltado, luego de ellos haber hecho esfuerzo de condicionar. Queremos hacer un llamado al gobernador y pedirle que en este momento no nos dejen desamparados, que no nos queden falsamente en esta ocasión, ya que el esfuerzo que estamos haciendo es extraordinario para prepararle la calle. Esperemos que en su sensatez atiende este llamado y venga por favor, envíe el asfaltado a esta comunidad, ya que el esfuerzo que hemos hecho es extraordinario. Como ustedes han podido ver, ven que sus equipos están trabajando, ven ese material, ha sido comprado, tirado de aquí para preparar la calle. Y esperamos que en esta ocasión, ya que en otra ocasión nos han fallado, le han prometido la parte que nos han traído, esperemos que en esta ocasión sí llegue. NTN, Arismendi, La Antigua.